Hoy se rompen cadenas y se abren los cielos Y su reino se establece su poder Pudren los yugos y se sanan enfermos Y los demonios correrán Manda tu fuego a este lugar Caigan los dioses de Baal El infierno no prevalecerá Con fuego y poder se están quemando los ídolos Para que todos puedan ver lo que tu puedes hacer Con fuego y poder se están quemando los ídolos Para que todos puedan ver lo que tu puedes hacer ¡Gracias por ver el video!